¿Qué es lo que se ha ocurrido en los últimos días? Al abuso de poder ejercido por el presidente de la República, que lo ha hecho además utilizando de manera errónea, arbitraria y malintencionada los recursos del Estado, incluyendo la manipulación que ha hecho de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional Civil. Esta acción que concretó en estos días tiene una intencionalidad manifiesta, que es la de provocar un golpe de Estado a esta Asamblea Legislativa. Es un golpe de Estado que viene trabajando desde hace semanas, meses diría yo, en una relación muy confrontada con la Asamblea Legislativa. Esto no es casual, eso no nos salió ayer, eso es una acción que viene siendo planificada evidentemente. Y hoy se toma como excusa la no aprobación aún de un préstamo cuya iniciativa entró en el conocimiento de esta Asamblea Legislativa en noviembre pasado. Y para ello hace uso de la mentira, porque hay que reconocer que este presidente miente y miente reiteradamente. Le miente al pueblo, le miente a la sociedad salvadoreña, porque en realidad él tiene, ese gobierno que preside, tiene más recursos que los que ha podido tener otros gobiernos anteriores. Tiene un presupuesto de más de 6 mil millones de dólares, que ya mi colega de la democracia cristiana explicó y detalló abundantemente los superávit de ingresos que se han presentado y los recursos adicionales con los que ha dispuesto. Evidentemente eso está consignado en ese presupuesto de más de 6 mil millones de dólares. Y efectivamente coincidimos con él en el sentido de que miente al afirmar que no ha tenido aprobaciones de recursos en esta Asamblea Legislativa. Miente al afirmar que a esta Asamblea Legislativa no le preocupa el tema de seguridad. Y creo que hay evidencias claras de esa mentira. Solamente en el periodo de junio de 2018 a diciembre de 2018, en los primeros meses del gobierno del actual presidente, esta Asamblea Legislativa le aprobó reformas presupuestarias por 66 millones de dólares solo para el área de seguridad. Adicionales a los presupuestos con los presupuestos con los que contó para este año. Pero hay otros recursos que también le ha aprobado. En crédito, en crédito, en deuda pública, esta Asamblea Legislativa le ha aprobado 795 millones de dólares. Y ahí están los expedientes. Ahí están los expedientes donde constan las aprobaciones que ha tenido este presidente en el periodo que lleva. Lleva 795 millones de dólares en menos de ocho meses. Fíjense ustedes. ¿Cómo no podrá tener recursos a disponibilidad este gobierno, este presidente, que solamente en el área de seguridad el presupuesto del Ministerio de Justicia y Seguridad más el Ministerio de la Defensa Nacional le suma 775 millones de dólares? Con toda esa disponibilidad de recursos, nos podemos preguntar, amigos, amigas, pueblos salvadoreños, ¿tiene una urgencia de recursos este presidente? ¿Qué hace con el presupuesto si lleva apenas, estamos en el segundo mes del año, empezando, empezando el segundo mes del año? ¿No tiene toda esa disponibilidad? ¿Tiene suficientes recursos que en el caso de que los necesitara por razones prioritarias y de emergencia, podría hacer uso de ellos? Esta iniciativa que tiene pendiente acá, también hay que reconocer que tiene grandes pasillos. Y si no revisemos el expediente, la primera, el expediente que envió ni siquiera detallaba para qué iba. A cuentagotas ha tenido que brindar información, a cuentagotas, para que se pudiera siquiera conocer cuál era el destino de esos, cuál era el destino pretendido de esos 109 millones de dólares. Que dicho sea de paso, son dineros que tendrá que pagar el pueblo salvadoreño, no son regalos. Y ahí se ha venido evidenciando en esa posible potencial distribución, recursos altamente consignados con alto nivel de duda para todos los que hemos estado conociendo de este expediente. ¿Por qué razón? Porque es claro que hay asignaciones que pueden dar lugar a un uso no transparente y un uso indebido. Hay por lo menos una tercera parte de esos recursos que quiere consignar a un sistema de videovigilancia, que ya también hemos conocido a través de los medios de comunicación y gracias a la Ley de Acceso a la Información Pública, quien financió el viaje del viceministro de Seguridad. Y el conflicto de interés que podría representar el consignar esos recursos ahí. Eso es claro que presenta una duda razonable a estos legisladores. Y creo también que hemos conocido muchas en los últimos días de esas asignaciones de dudosa prioridad. Este uso de justificar que por estos 106 millones ha hecho todo ese despliegue de matonería el presidente sencillamente no se sostiene. La realidad lo supera. El presidente todavía no le cae en cuenta que esta Asamblea Legislativa tiene las competencias de ley para examinar, para aprobar o para rechazar las iniciativas que manda. En eso consiste también las competencias legales que tiene por Constitución. Y creo también que es bueno recordarle que es inadmisible el chantaje y el condicionamiento a este órgano del Estado. Quiero decirle también que acá habemos fuerzas políticas que hemos dado muestras claras de ser dialogantes, de ser prudentes, de ser concertadores. Pero también somos hombres y mujeres que luchamos y somos valientes y tenemos la decisión profunda de defender nuestra democracia, de defender nuestro sistema de libertades y que no estamos dispuestos a ceder al chantaje y que no vamos a ceder a ese chantaje presado en la matonería de este presidente. Acá estamos listos para continuar dando la batalla por la democracia y la libertad.